miren amigos se me descompuso mi, la otra vez fue mi secadora ahora es mi lavadora no lo puedo creer se me rompió así es que voy a tener que ir a la lavandería solo por hoy porque bueno en cuanto compre una porque la verdad no se, asciendió bien bonito por acá pero nos vamos a la lavandería les voy a grabar por ahí ah 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 y 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 de una vez, porque aquí está vacío, no hay nada de gente algunas personas nada más así es que se me hizo más fácil aún doblarlo aquí así es que ya ya terminé de doblar, miren ahora ya nos vamos a casita y si no están suscritos al canal suscríbanse, es gratis y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos hasta la próxima, va pues bueno amigos si no están suscritos al canal suscríbanse, es gratis compartimos videitos todos los días así es que nos vemos en un próximo video al rato voy a ir al concierto de mis niños van a estar cantando y tocando en la banda de la escuela así es que les voy a grabar por allá y les voy a hacer un videito de lo que van a hacer mis hijos hoy en la escuela hola hola amigos, miren como ya les había dicho al principio del video se me descompuso la lavadora y nuevamente estoy lavando por acá está muy bonito el día acá traigo una sabrita pero aquí los patitos quieren comer así es que voy a compartirlo así es que voy a compartirlo ya regresaron supuestamente los gansos o patos como le llaman vuelan a Mérida, Yucatán lo que es en invierno así es que esto significa que la primavera ya nos va a llegar pronto está bien gordita está bien gordita queriendo toda la familia vamos a pelear vamos a pelear ¿no se lo ven por acá? todo seco pero si los patos están aquí significa que ya va a llegar la primavera así que ya vamos a tener muy pronto la primavera ahora trae muchísima agua al río porque como se desvasa el hielo miren en verano esto se pone bien bonito bueno me voy a la tienda por un café acá me voy a preparar un café me agarraron un vacío ay se me rompió el primero bueno a mi me gusta el colombiano bueno el café miren el vaso se me rompió la otra cosa vamos a poner crema estos vasos ya vienen bien frágiles antes no venían así tan frágiles venían martizos ahora ya los hacen bien frágiles me gusta ponerle el dulcecito de avellanas me gusta ponerle este de avellanas también voy a agarrar un pedazo de pizza acá llegan la pizza viendo la aventura de la comida así que me voy a llevar mi pizza en mi café bueno yo le puse un montón de salsa picante quería jalapeños pero no por acá tiene cebollita tomatito de todo menos jalapeños yo le puse nada más salsa picante bueno ya nos vamos que está está mi café pues ya llegamos a casa después de lavar la ropa amigos y miren lo que tenemos por acá es nuestra vista que tenemos por acá un súper súper venado grandísimo miren ahí está parece que está como cargada que va a tener ven por acá tenemos más miren jajajaja hola hola acá tenemos uno dos tres cuatro 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 venados miren y el que está por allá son cinco como la ven amigos por acá ya se reproducieron muchísimos así es que ya tenemos muchísimos venados por acá miren qué bonito parece un paisaje bíblico ¿verdad? jajaja Willy miren 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 Gracias por ver el video.